La Tejendera Sajuria recopilada por Margot Loyola La Tejendera Abajo la Tejendera Si la, si la casa alejana La, la culpa la tiene ella Arriba, arriba se tejendera La Tejendera Sajuria recopilada por Margot Loyola Por un, por una prenda, amigo, no da, no da penitencia el jura, no da, no da penitencia el jura. Pero en, pero en llegando a la frente, la fe, la penitencia el jura, por un, por una prenda, amigo. ¡Gracias por ver el video!